Papá. 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 Mamá. Papá. Agua. Agua. Regina ya escucha, y con la terapia del lenguaje, pronto podrá comunicarse claramente y desarrollar una vida como las demás niñas de su edad. Juan Francisco Flores, papá de Regina, recuerda el momento en que recibieron con temor que algo no estaba bien en la salud de su hija. Ya empezamos a ver que no, que gritaba mucho, que realmente no escuchaba, le hablábamos y no hacía caso, le íbamos a hacer una prueba de audición y nos dimos cuenta que no escuchaba. Sí me afectó más que a mi esposo la gana, o sea, sí lloré mucho ese día. La pareja fue a la ciudad de Monterrey en búsqueda de especialistas que pintaran otro panorama para la vida de Regina, pero solo les confirmaron la alteración auditiva de su hija. El diagnóstico, hipoacusia bilateral. Y solamente con un implante coclear ella podía escuchar. Así como pudimos, pagamos el estudio, fuimos con el doctor y todo, ya nos dio un presupuesto de cuánto costaba el implante y dijimos, pues es una cantidad como 800 mil pesos. Se vino todo para abajo, o sea, sí, no... Sí, pues, o sea, por un lado sí me imaginaba su vida así, o sea, hablando siempre con señas sin que la gente le entendiera, no sé, o sea, sí, sufrí mucho por eso. Fue la trabajadora social del kinder al que asistía Regina quien le habló a Betty del programa de implantes del DIF Coahuila. Ella me dijo, mire señora, que hay este programa, yo la verdad no me había enterado, no lo había escuchado. Y ahí muy amablemente nos recibieron y nos dicen que puede ser posible y así. Nos hicimos súper felices. El momento más importante para su madre y su padre Francisco fue el 8 de mayo del 2018, día en que Regina pudo escuchar sonidos que provenían de la boca de su mamá. Pues ese día, la primera vez que la conectaron, de inmediato se dio cuenta que había sonidos. Hola, mi amor. Hola. Que yo movía la boca y pues, de verdad, salía sonido, no sé, o sea, ella bien, así, muy emocionada. En el encendido de su implante en el Hospital Universitario de Torreón, momento que fue atestiguado por Marcela Gorgón, esposa del gobernador Miguel Riquermi y presidenta del DIF Coahuila. Mamá. Ay, no la escucho. Pues decirle que estamos súper agradecidos, que muchas gracias, que ellos hicieron posible, verdad, que mi hija escuchara, que la verdad nos cambió la vida. Nueve meses han pasado desde el encendido de su implante coclear, un sonido que despierta la vida. Sabemos que aquí en Coahuila se han apoyado a muchos niños, entre ellos nuestra hija. Yo digo que todos los papás deben estar felices, al igual que nosotros, que nuestros hijos escuchen, tener la esperanza de que el día de mañana sean igual a todos, que tengan las mismas oportunidades que los demás. Tanto Betty como su esposo Francisco agradecen la intervención del gobernador Riquermi y su esposa Marcela para que su hija tenga otra oportunidad de vida. Ahorita como es tecnología nueva, verdad, pues está carísimo. Y realmente es muy poca la gente que podría pagar una operación de ese tipo, pero con la ayuda del gobierno y es que se pueden realizar todo ese tipo de operaciones, ayudar a niños como Regina a que tengan un futuro mejor. Bueno, a ver, mamá, papá, 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 mamá, papá, agua. Adiós.